Hay rumores en las redes, así como inventaron lo de Daniel Bisoño, también andan inventando que Cristian Nodal le puso el cuerno a Ángel Aguilar y que supuestamente se lo puso con Marc Antoni. Bueno, eso sí es novedad. Pues sí. Pues es que son amigos desde hace muchos años. Pues es que es amigo de los dos, fue la boda, fue testigo. Sí, son amigos desde hace un buen, yo creo unos cuatro años más o menos, cuatro o cinco años son amigos y suben imágenes y se han ido de vacaciones juntos y se llevan muy bien y Nodal, yo veo que lo respeta muchísimo, pues es que Marc es uno de los grandes cantantes, ¿no? Reconoce el talento, ¿no? Porque sea de cada quien, por más escandaloso que haya sido su, que se haya convertido su carrera, Nodal es uno de los grandes talentos mexicanos. Exacto. Y aparte a tan, tan joven, ¿no? Todo lo que ha logrado tan joven, pues no pasa de los veinticinco años todavía, según yo. Entonces, imagínate, imagínate a los veinticinco años y todos los éxitos que ha tenido y o sea, sí entendemos que la vida personal de alguna manera, pues sí, le ha cobrado factura en la imagen pública que tiene, pero eso no significa que no sea lo suficientemente talentoso para que un Marc Anthony lo admire, pero ¿a quién se le habrá ocurrido? Pero aparte también, pero hay que ser honestos, la relación también viene de que Marc Anthony es amigo primero de Pepe Aguilar. Ah, sí. Hasta cantaron juntos. Oh, pues sí. De ahí viene el A, te presento a. ¿Será de ahí? Pues no creo que de otro lado. Según yo, te he hecho amigos desde hace como cuatro o cinco años. Sí, sí, ¿hace cuánto hicieron la canción con Pepe Aguilar? Ah, y de ahí se conectaron. ¿Viste? Más bien creo que de ahí viene el A. Se hicieron como un after después del Dr. Ami. Estaban todos. Estaba Carlos Rivera. Estaba Karin. Karin León. Karin León. Pepe. Ah, Pepe. Nodal. Nodal. Y me falta Leonardo. Ah, Leonardo. Y Ángela. Y Ángela también estaba. Yo vi puro vato primero. Después sacaron otra foto con él. Ah, donde estaban las mujeres. Ya para que se entretuviera Carlos Rivera. Es grosero Jesús Ibarra, ¿eh? Oye, no, este, pero bueno. Que por cierto, hoy salió a la venta a la gente que quiere ver a Carlos Rivera en Estados Unidos. Hoy salió a la venta todo lo que es sus shows, ya los boletos.